Del 17 al 20 de noviembre, la Universidad de Magdalena realizará la primera feria artesanal y cultural del Caribe colombiano. Un escenario para rescatar y promover las expresiones autóctonas y contribuir a preservar el conocimiento ancestral de la región caribe. ¿Qué es la Universidad de Magdalena? Ante medios de comunicación, la Alma Mater, a través de la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, extendió la invitación a toda la comunidad samaria magdalenense y visitantes a disfrutar durante cuatro días la feria que estará ubicada en el Centro Cultural Claustro San Juan de Comunicero. Es algo absolutamente importante y sin duda alguna es una actividad que hay que rescatar y aplaudir. Volver a las bases de nuestra cultura, de nuestras artes, de toda la gastronomía, para comenzar a sentir eso que las generaciones anteriores y las que algunas mantienen hoy en día en preservar esas manifestaciones sean importantes. Propician y que hacen que la universidad se visibilice con ese compromiso que tiene con la cultura. Del 17 al 20 de noviembre hay un compromiso con la cultura y la educación y es esta feria artesanal de sabores y saberes ancestrales. Y creo que todos los amarillos y todas las personas que por estos días estarán en la ciudad no se la pueden perder. Venir a comprar y además venir a conocer de dónde vienen tales artesanías y tales sabores únicos de nuestra región caribe. Este importante evento beneficiará a más de 800 familias y los asistentes podrán deleitarse con actividades culturales, 26 stands gastronómicos y de artesanías que generarán un diálogo de saberes con los artesanos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.